La policía intervino a una tienda que a simple vista ofrecía servicio técnico para celulares, sin embargo en el lugar se decomisó envolturas que contenían clorhidrato de cocaína, dinero en efectivo y tarjetas de crédito de dudosa procedencia. Ofrecían todo tipo de servicio técnico para celulares, pero al interior de la tienda Nicole de la Cuadra 1 del Girón Andaluz se vendía mucho más que equipos móviles. La policía de la Divandro halló numerosos envoltorios con clorhidrato de cocaína, 430 nuevos soles y tarjetas de crédito y bancarias de dudosa procedencia. Es una tienda de ventas de celulares, de celulares de dudosa procedencia, pero en el interior se vendían drogas como se pudo comprobar al ingresar en presencia del representante del Ministerio Público. Las responsables del local, Carmen Rosa Montes de Oca de 46 años y Enma Zanelli Basilio León de 28, fueron intervenidas por la policía. Ninguna negó la actividad ilícita, es más, ambas habrían reconocido ser las propietarias de la droga. El segundo piso, encontrando una cantidad de 58 jetes de PBC, 58 jetes de PBC en diferentes lugares del segundo piso. Los delincuentes buscan realizar su accionar ilícito, siempre están encontrando nuevas formas. En esta ciudad me parece que es una nueva forma, pero seguramente no nos llamaría la atención que en otros establecimientos, que no tengan que ser necesariamente despedido de este tipo de productos, se haga lo mismo. Luego de la intervención realizada por la noche, la policía amplía la investigación. Por ahora el objetivo de los agentes de la División Antidrogas es dar con los proveedores. En todo momento reconocieron que está venido la droga, más bien tenemos información confidencial que se va a explotar en su momento para llegar a capturar a las personas que les abastecen a estos señores. Y es que además de los 58 jetes de estupefaciente, los agentes incautaron 19 celulares, más de 50 chips de teléfonos nuevos y usados, una cámara fotográfica y baterías. Estos objetos bien podrían haber sido dejados por un poco de clorhidrato de cocaína o pueden ser el botín de actos delictivos.